Aquí en el estado de Hidalgo, por increíble que parezca amigos, puedes encontrar mangos a un peso, a un peso la pieza de mango. Miren este mango, eso debido a que hay un montón de árboles de mango por donde quiera, donde quiera que camine uno aquí en Huejutla, se encuentra un montón de árboles de mango y todos se echan a perder, se caen, porque la gente donde quiera los puede conseguir fácilmente. Entonces en el mercado uno va al mercado y los puedes encontrar hasta un peso porque la gente casi ya no los quiere, porque todo el mundo si quiere un mango lo agarra donde quiera, entonces para que comprar si pueden agarrarlos en cualquier lugar. De hecho aquí por donde quiera hay un montón de árboles y ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido para que vean como están los árboles aquí de mangos en la ciudad. Yo ahorita ando por aquí, por las afueras, porque vine a buscar algunos árboles para ver como están ahorita, así es que echenme una acompañada en el recorrido amigos. Vamos a echar una caminada con estos manguitos, miren, están bien maduros. Aquí andamos ahorita por las afueras de Huejutla, vamos a ver como están los árboles, si todavía tienen o no tienen. Hay puntos donde los puedes encontrar casi colgando en el suelo los mangos, así es que ahorita vamos para allá. Aquí encontramos el primer árbol de mango, miren, como está bien cargado, está bien cargado. Y vean la altura de la tierra hacia el mango, prácticamente están en el suelo los mangos, miren, una cuarta de altura tiene el mango del suelo hacia el árbol. Los pueden agarrar así, hasta sentados en el suelo los pueden cortar, miren, miren la altura que tienen los mangos y miren la cantidad de mangos. Como les comento, aquí en Huejutla hay abundancia de mangos, miren, ya hasta se echan a perder, ya la gente no se los quiere comer porque abunda mucho el mango cuando, como les digo, en la ciudad están bien caros. Los mangos carísimos, por cierto, miren, todos los mangos echados a perder, entonces, por eso en el mercado los encuentras hasta un peso, por increíble que parezca. Un peso cuesta cada mango en el mercado, porque miren, como les digo, aquí abunda el mango. Y en temporada de naranja, en temporada de mandarina, en temporada de la fruta, de que sea dependiendo de la temporada, así está igual, todo está en abundancia por acá. Miren, los agarro fácilmente con la mano. Un peso, les digo, cuesta el mango allá en el mercado. Y aquí donde quiera. Aquí tenemos otro árbol diferente de mangos, está pequeño y ya está bien cargado de mangos. Miren, miren el que acabo de cortar, miren, madurito, está bien bueno este mango. Ahorita vamos a buscar otros árboles diferentes. Bien maduros que están los mangos. Como les digo, a pesito pueden encontrarse en el mercado. Miren, cuántos hay de mangos. Y aquí estamos en otro lugar diferente, acá por la ciudad. Miren, cómo están los árboles. Están bien cargados los árboles. Bien cargados que están. Aquí hasta se hartan de tanto mango, porque realmente, pues, la gente no sabe qué hacer con tanto mango. Porque los árboles están abundantes. Miren cómo se caen los mangos. Aquí ya se maduran, se caen. Ya se echan a perder, se los comen las mosquitas, los insectos. Porque hay bastante mango. Y bueno, por aquí me despido amigos. Ahí les dejo estos mangos. Y nos vemos por acá, en la próxima.